El piso de la discoteca Thomas quedó convertido en un mar de alcohol esparcido por decenas de botellas quebradas, cajas y cajas de cerveza en cada mesa y un aire de tragedia que acabó con la vida de 13 personas. En otro rincón, más cajas y botellas pero de whisky. Las huellas de la desesperación quedaron evidenciadas en esta luna rotas por donde algunos quisieron escapar. Y es que la única salida del local era esta estrecha escalera donde solo quedaron mascarillas y zapatos sin dueño. Estamos en falta, sí sabemos. Nos hubieran multado, salíamos uno por uno, pero la gente ya ha bajado y se han muerto, han muerto como cinco. Yo estaba dando respiración boca a boca arriba a una chica que se quedó solita y me han detenido porque estaba ahí. El cartel de aforo señalaba 104 personas, pero ahí habían por lo menos más de 100. Casacas y ropa abandonada sobre sillas y bancos desordenados, una pared hacia la calle donde no había ni una sola ventana. Así quedó el local donde se venía realizando una actividad social prohibida por el estado de emergencia y hasta donde llegó el Escuadrón Verde tras escuchar las denuncias de los vecinos. Familiares de los asistentes llegaron hasta la discoteca en busca de información. Una señora preguntaba por la ex enamorada de su hijo. De repente no ha sido la manera correcta, ellos tampoco han hecho la cosa correcta. No te queremos saber cómo está, nada más. Esa es nuestra angustia, porque ella no tiene nadie acá. Su papá está en Estados Unidos y su mamá está en Argentina. Ella es sola, ella es sola. Ella ha sido enamorada de mi hijo bastante tiempo, de una chica buena. Yo no sé qué hacía acá. Este video registra el momento de la intervención en el interior de la discoteca. Las luces nunca se prendieron, solo iluminaban el local los focos de colores. A los gritos de los agentes se sumaban las quejas de los intervenidos. Se observaba varios de los asistentes forcejeando con los policías, indicándoles que había gente que se estaba muriendo. Momentos después, un hombre desmayado intentándose reanimado por sus amigos. El celular de quien grababa sigue avanzando y capta dos señoritas más tiradas en el piso. Ellas habían sido rescatadas del tumulto en la escalera y regresadas al segundo piso, pero no reaccionaban. Los que lograron salir sin dificultad permanecieron detenidos hasta que fueron ingresados a un bus para ser llevados a la de Pingri de los Olivos. Una hora después, el comandante general de la policía llegó para expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas. Estos policías, dicen que policías, dicen que policías, dicen que policías me matan a una madre, amiga, me la matan, me la mataron, me la mataron. Es lo único que yo puedo decir que ustedes, que la especie, que ustedes la mataron, me la mataron, para cerrar una puerta de ****, por una bomba, ¿es en serio? Yo lamento enormemente el fallecimiento de tantos muchachos que tenían un proyecto de vida y esta irresponsabilidad por parte de estos empresarios que realmente han ocasionado para mí un homicidio culposo o doloso, porque lo que querían ellos era tener lucro. Gracias. 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 Gracias.